El famoso físico británico Stephen Hawking murió a los 76 años de edad, reportaron familiares y voceros a medios internacionales. Hawking ganó fama y notoriedad por su trabajo como físico sobre los agujeros negros y la las singularidades espaciotemporales, la relatividad general y la predicción de radiación de los agujeros. Hawking fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años, dijo a la agencia AFP uno de sus tres hijos. El científico padeció esclerosis lateral amiotrófica, condición que se agravó con el paso de los años hasta dejarlo casi paralizado. ¡Gracias!